En salida hay víctimas y he puesto esta víctima la primera, el alcalde de Estella. Aquí está su hija, yo creo que podía hablar así, bastante mejor que yo. Y casi me invito a que venga un poco aquí y nos diga algo. Pues porque resulta que este, desde Estella, estuvo avisando desde el principio que hay muchos movimientos, que están haciendo a maniobras, que están armados, que nos van a joder y no le hicieron caso. Entonces, bueno, aquí hemos visto Mola que me tirase la guardia porque Mola era en Cielo de la República. Escríbete que ciego. Bueno, pues por eso asesinaron a Gustavo Padre. ¿Sabes qué? Somos gemelas. Y nacimos al mes y medio de matar a la Ica. O sea, a la Ica, de matar a los días a Miren, las gemelas nacimos en el Miren. Entonces, somos, de modo que la Ica, yo soy Miren, Miren, Miren y hermanas Miren y Miren. Pero es que la Ica le dijo a mamá, parece que por la Virgen, por agosto, ya voy a salir de la cárcel. Entonces, lo que sea, pues Miren o no. No había fotografías, perfecto. Pero no le sacaron. Luego no me mataron a la San Miguel. Pero ya no sé qué se le ocurrió, como si fuéramos dos, que tampoco se sabía con seguridad. Porque alcalde que le llevaba le decía, me parece que te le hacen dos corazones. Y es que se le hace dos. Y entonces, no sé qué pensó, para ni ponerme y quitar. Y para si me te le pide, yo soy Miren. Y así vamos al recuerdo de todo de la Ica. Muchas gracias. 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 Gracias.